Hola gente como están? Yo ando acá de pana, espero que también ustedes, y bueno empezaremos con otro resumen y análisis del equipo crema que tanto amamos. El partido previo al superclásico peruano comenzaba a las 7 pm estos serían los 11 jugadores que disputaron el partido empezado como de titulares en el equipo crema, y como máxima sorpresa era la presencia de Jorge Murrugarra en la lista, por fin con Pagnucci se dio cuenta que es uno de los jugadores más estables del equipo, y espero que lo siga tomando en cuenta. Y estos serían los 11 titulares del equipo ayacuchano, para este duelo. Apenas comenzaba el partido en el Monumental el equipo de Universitario de Deportes tuvo una muy clara frente al arco que no llegó a concretar Alexander Sukar. Apenas el equipo crema terminaba de acomodarse, y en un tiro de esquina sorpresivo, Emanuel Paukar le pondría la pelota en la cabeza a Aldair Salazar y se abriría el marcador en el Monumental. A ver, primero, cómo te va a meter gol Salazar, probablemente uno de los peores jugadores de Ayacucho Football Club, que ha cometido varios errores defensivos para que su equipo no llegue a sumar de atres o que pierda puntos importantes en sus partidos. Pero a esta defensa liderada por el semirretirado Kina no le importa nada y dejó pasar como sin buena marca al Mazamorra Salazar, para que pueda marcar cómodamente el 1-0 a favor del Ayacucho. Sé que los hinchas de la U sentirán lo que yo sentí, ya que también soy hincha de la U, y supongo que es feo sentir ver que el último de la tabla de la Liga 1 nos marcó ese gol, además que el que nos marcó ese gol fue probablemente su peor jugador del once titular. La decepción que generaba el equipo era grande, pero el partido recién comenzaba, y la garra en el equipo sobra. Cuatro minutos después del gol de Salazar, llegaría el cabezazo de Federico Alonso, vía tiro de esquina, para poner el empate. Empate que daba esperanzas al equipo crema de sacar un buen resultado en casa. Después de un mal rechazo a Ayacuchano, desde al fondo fusilarían al arco rival, entrado la pelota a la red, pero la jugada sería invalidada por supuesto finta de su car que hace confundir al arquero, estando en fuera de lugar. Llegaría el final del primer tiempo y resultado seguiría empate, teníamos que hacer algo para sacar los tres puntos. Comenzó el segundo tiempo y la use volvió más intensa en el ataque, puede ser por la entrada de Novik al campo que el equipo crema empezó a generar más fútbol, aunque pocas de sus oportunidades llegaban a generar verdadero peligro al arco rival. Después de tanto intento, un centro de Quispe sería interceptado por la cabeza de su car, y este último pondría el 2 a 1. Nos poníamos arriba en el marcador y al victoria empezó a ser merecida. Quispe el autor de la asistencia, empezó a regular el partido, pero mejoró desde la entrada de Novik, se asociaron en juego muy bien, y no lo digo yo, también lo dice el mismo Piero Quispe, que confesó en una entrevista a Ebol Perú que con Novik se le facilita jugar mejor, con Pagnucci debe de escuchar estas peticiones de sus jugadores para tener a Novik más en cuenta en la lista de convocados o hasta para el once titular. Novik entró bien, ordenó al equipo, ayudó mucho a crear juego ofensivo, sin duda un referente al equipo, su entrada era la indicada para la salida de Givin del campo. Hablando de Givin, el joven no llegó a jugar buen partido, bajo rendimiento, pero suele pasar, le tengo mucha fe al chico, puede llegar a hacer mejores partidos, como contra ADT. Pero ahora la pregunta que se me viene a la cabeza es que pasa si Givin, Kispe y Novik vienen óptimos para jugar un partido y ambos vienen demostrando buen nivel. ¿A quiénes se les pondría de titular? Estos tres son muy buenos jugadores, pero tendríamos que elegir a dos como máximo para que jueguen de titular. Bueno, me agrada que en el medio campo tengamos hasta para elegir. Y hablando de medio campo, toca hablar de Murrugarra, por fin fue tomado en cuenta después de mucho tiempo, no jugaba un partido oficial desde ese empate frente al Cantolao. Murrugarra recuperó mucho, lo que más me gusta de él, lo estaba demostrando, aunque hoy estuvo errático en los pases, debe de recuperar el ritmo, después de tantos partidos ausente. Regresando con el partido, el 2 a 1 llegó a darle confianza a los jugadores, como Sucar que mejoró después de poner su gol, antes estaba errático, pero demuestra ser determinante en la última jugada para el gol. El partido ya se estaba terminando y Polo y Quintero ya no estaban en el terreno de juego, y con justa razón, hoy demostraron un mal rendimiento, puede ser que Quintero le haya puesto ciertas ganas para hacer las cosas bien, pero malazo malazo estuvo Polo, lo único bueno que lo vi fue ese centro, a inicios del partido, que no terminó en nada, de ahí no hizo casi nada, yo venía diciendo que estaba subiendo su rendimiento, pero hoy demostró un bajón horrible de rendimiento. No sé cómo no pudo pasar por esa banda, si por el carril de Polo estaba un joven jugador ayacuchano, llamado Sergio Barboza, que ni siquiera de lateral derecho natural, es más un carrilero, pero la bajeza de nivel de Polo demostró ser más, para no pasar por esa banda. Lo bueno que terminaría saliendo del terreno de juego, pero quien también debió salir fue Cabanillas, hoy no fue su partido, casi no subió, fue errático, no sé a qué se debió su bajo nivel en este partido, pero espero que para el clásico esté en óptimas condiciones y vuelva a esa picardía en el ataque y seguridad al subir para lanzar un buen centro. Raro ver a Corzo aportando más en la ofensiva que Cabanillas, pero bueno, Corzo hizo de nuevo un buen partido, en los últimos partidos viene demostrando ese buen nivel de regularidad en todo el tiempo de juego, espero que siga así, para que de qué hablar en el clásico. Llegó el final del partido, siempre cae bien los 3 puntos, pero sufrimos más de lo debido, ese gol tempranero y fácil que hizo Ayacucho demuestra el bajo nivel defensivo, en especial el poco nivel de Kina y lo peor es que lo siguen teniendo en cuenta, con Pagnucci debe de darse cuenta que tenemos a jugadores como Guzmán o Rugel que han demostrado mejor rendimiento que el viejo Kina. Alonso se salva, andó con un nivel regular, además que marcó el gol. El resultado final le cae mal a las zoras de Ayacucho, que siguen sin ganar y asechados por el fantasma del descenso. Cada partido veo menos de la mano de Compagnucci haciendo efecto en el equipo, creo que ni está poniendo bien la mano en el equipo. El resultado lo sacamos con garra e intensidad, además que el rival con el que nos complicamos es el colero de la tabla. Compagnucci debe de hacer cambios drásticos en el plantel, dar más minutos a ciertos jugadores y quitarle minutos a otros. Hablando más sobre el clásico que se viene, sabemos que el equipo crema no es el favorito, pero debemos de entregar corazón, pasión y garra. Se va a sentir que estamos jugando el matute, pero nosotros debemos de entregar todo, porque eso se hace en un clásico, entregar todo. Le deseo lo mejor al equipo, y llegó la hora de despedirme cuídese gente, hasta luego. Gracias por ver el video.